¿Qué temas de hoy, doctor? Escenario, vamos por parte, escenario económico, escenario político de Cambiemos. ¿Cómo están las cosas? Sí, es cierto. Estamos finalizando el 2018 por arrancar el 2019, que es un año electoral. Y en lo económico, si hacemos un balance de lo que está haciendo la gestión de Cambiemos y vemos que ha habido un fracaso, evidentemente. Esto sin desconocer la grave herencia que ha recibido, pero bueno, ya no es momento de hablar de la herencia. Es momento de evaluar un poco qué ha hecho esta gestión. Y vemos que en el 2015, si bien ha sido electo Mauricio Macri por menos de 2% en un ballotage, también debemos decir que tuvo una legitimación, es decir, una aceptación pública que se midió a través de encuestas en diciembre del año 2015, que superaba el 70%. En ese momento todos nos acordamos que había un problema que era el déficit fiscal, es decir, un gasto público importante, un déficit fiscal que andaba sobre alrededor de 6, 7 puntos de lo que es el Producto Bruto. Cambiemos quería, de alguna manera, financiar ese rojo a través de, ellos decían, lluvia de inversiones y financiamiento externo, cosa que es natural que esto no lo manejaba el propio gobierno, sino que dependía de contextos internacionales, que el caso del endeudamiento externo, que posteriormente vinieron tormentas, digamos, externas, como la suba de la tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos y algunos problemas, casos de Turquía, etc., que han traído problemas a la Argentina y las inversiones nunca han llegado, las inversiones nunca llegaron a la Argentina, por lo tanto, hoy por hoy, ese problema que no se supo enfrentar, porque en realidad, ¿qué hacen los países cuando tienen este inconveniente? Y lo más, lo que se sugiere es que se controle el gasto público y el gobierno de Cambiemos no controló desde el inicio el gasto público y hoy por hoy estamos pagando las consecuencias y de manera muy cruel, digamos, a modo de shock. Yo me acuerdo que la gran disputa, la dialéctica económica en su momento fue o gradualismo o shock, una política gradual o una política de shock. Y la política de shock eran los economistas liberales, eran lo que indicaban al gobierno y el gobierno decía, no, la política gradual es la menos traumática para la gente, pero sin embargo, desde abril a la fecha estamos viviendo una tormenta perfecta, un tipo de cambio que no se puede controlar y una inflación que cada vez está destruyendo la moneda y al destruirse la moneda, ¿qué quiere decir? Que se destruye la moneda, que pierde su característica que es la reserva de valor, la moneda ya hoy por hoy la gente entiende que ese billete de 10 pesos, de 100 pesos o de 1000 pesos no representa lo mismo que representaba hace 6 meses, entonces está perdiendo el valor. Y eso hace que mucha gente, si tiene flujos financieros, o sea, si tiene dinero en la mano, lo transforme a dólares y lo que es la masa de depósito bancario está cayendo y el sector privado no puede financiarse para reactivarse, porque el crédito hoy por hoy está muy caro, con la tasa de interés, tenemos de las LEVAC a más del 70%, hoy por hoy una PYME que quiera acceder a un crédito bancario para poder, digamos, invertir en lo que es producción, no lo puede hacer. Bien, trajo unas placas. Tenemos unas placas, vamos a... A ver David, comenzamos, así vamos analizando un poquito más este tema, que es un tema fuerte y que va a incidir mucho en lo que va a suceder el año que viene también. Sí, exactamente. Bueno, esto es lo que más o menos decía Cambiemos, ¿no? Cubrir el déficit fiscal con lluvia de inversiones y con endeudamiento. Ellos dijeron que hablaron de inflación cero, de pobreza cero, no hablar de la herencia recibida era una sugerencia del Durán Barba, y esto que provocó no haber enfrentado oportunamente reformas estructurales como la reforma laboral para que el sector productivo sea más competitivo. Esta reforma laboral, si bien es una cuestión, un problema cultural que tiene Argentina, porque tenemos acá una oposición por parte de los gremios a flexibilizar lo que es el sistema, la normativa laboral que hace que sea muy costosa la actividad privada, esto no se lo ha hecho. Seguimos con la otra placa. A ver David, avanzamos a la siguiente placa. Bueno, la inflación, como palpamos y vivimos los ciudadanos, se ha tornado inmanejable y causó la destrucción de la moneda. El flujo de capitales nunca vinieron a Argentina, se recurrió al financiamiento externo, al crédito externo, en un contexto mundial desfavorable, tomando créditos a corto plazo, esto es un gran error que tuvo el gobierno, para cubrir gastos corrientes. Ni siquiera se ha tomado créditos internacionales para que pueda financiarse el sector privado, que se hubiese reactivado la economía real, digamos. Las pymes, las pequeñas industrias, las pequeñas y medianas industrias. Y esto claramente demuestra un error estratégico de la política económica del gobierno de Cambiemos. O sea, Cambiemos ha hallado, en cuanto a la política estratégica, en lo que es la economía. Acá la gente, y si pasamos un poco al contexto político, en la otra placa, vamos a ver que la gente, hoy por hoy, está viendo una tercera alternativa, porque sigue todavía la cuestión dilemática entre el kirchnerismo y el macrismo. Ahora, ¿es posible ese 85%? A ver, a ver, esto yo creo que es lo que Argentina necesita para salir un poco de esta crisis. En lo político, hoy se necesita un gran cambio de cultura, para lo cual es necesario contar con un acuerdo político del 85% de la dirigencia. ¿Qué quiero decir? Cambiemos está gobernando minoría. El gobierno que venga, o Cambiemos, o sea el peronismo federal, o del color político, que se elija en el 2019, va a necesitar un gobierno de mayoría, con mayorías parlamentarias necesarias para llevar adelante reformas estructurales, no solamente en el Estado, sino también en la economía, necesarias para que podamos salir de una buena vez de esta situación que ya la conocemos perfectamente, cuáles son los problemas recurrentes y críticos que afectan al país. Cambiemos, se muestra débil, digamos, en este contexto, sin apoyo legislativo ni del arco político. Bueno, y acá tenemos, esto es de Ricardo Rubier, pero las distintas consultoras están mostrando este escenario hoy. En un ballotage estaría ahí, un 41% Cristina Kirchner, y un 38% Mauricio Macri hoy. Otras consultoras estarían mostrando a la inversa, un 41% Macri, un 38% Cristina Kirchner. Pero ahí me dio un empate técnico. Claro, aparte, estamos viviendo también un cambio en la sociedad que hoy por hoy estas encuestas, no tenemos la certeza si realmente están tomando los datos de manera, digamos, exacta de lo que la mutación de la sociedad, digamos, está viviendo. Porque recordemos cómo Trump llegó al poder, recordemos el caso Brasil-Bolsonaro, digamos, personajes extrovertidos, personajes outsiders de la política en el sentido de que no son políticos tradicionales, si bien sabemos que Trump viene del sector empresario, Bolsonaro viene, si bien ha sido mucho tiempo diputado, pero es un candidato que rompe esquemas, digamos, ¿sí? Y nosotros en Argentina necesitamos ese gran acuerdo político, un acuerdo, un gobierno de mayorías. La crisis, nosotros tenemos posibilidades de salir de esta crisis económica, en el sentido de que el país necesita recobrar el crédito, necesita tener capitalización como para poder financiar el sector privado, que es lo que en definitiva puede paliar la pobreza. El Estado, como Estado mismo, no puede paliar la pobreza. Es el sector privado el que va a generar trabajo, mano de obra y sobre todo trabajo genuino, en el sentido de que a cambio de un trabajo que produce, que modifica cosas y que se puede vender al mundo, se le va a pagar a ese empleado, digamos. Qué lindo escenario nos espera, vamos a tener mucho para hablar. Así es, seguramente la dinámica política y el acontecimiento de lo económico con que se vive el país es tan volátil, tan vertiginoso, que la semana que viene vamos a estar teniendo sin duda noticias nuevas. Seguro que sí. Un espectáculo. Es un tema que me encanta y lo bien que lo trata, doctor. Doctor, para consultas profesionales a usted como abogado, ¿dónde lo ubicamos? Bueno, pueden hacerlo al 3794-354552. El estudio se especializa en materia de derechos reales, prescripción adquisitiva, reivindicación, desalojo, interdicto de recobrar la posesión. Eso es lo que el estudio hace particularmente. Bien, un placer tener a la doctora de aquí. El placer es mío, José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!